Según los últimos datos proporcionados por las autoridades de salud, Nicaragua ya alcanza el 62% de las personas inmunizadas contra el COVID-19 con las diferentes vacunas administradas en el país. Hoy casi alcanzamos el 62% de nuestra población de dos años a más vacunada, inmunizada de manera voluntaria contra el COVID-19. Y nos sentimos contentos, bendecidos de ir avanzando en esta protección que no significa que debemos descuidar todas las medidas, todas las recomendaciones, seguirlas aplicando porque no solo es la vacuna, sino también el cuido responsable de cada uno de nosotros que es amor, amor al prójimo. Que es garantizar que vayamos adelante en vida, salud y fuerza. Las embarazadas, puérperas y lactantes tienen un cumplimiento de vacunación del 68%. La población de 2 a 11 años un cumplimiento de más de 38%. En cuanto a la población de 12 a 17 años, llevan un cumplimiento de más de 45%. La población de 18 años a 29 años llevan un cumplimiento superior del 52% y la población mayor de 30 años llevan un cumplimiento de más del 75%. Hasta el momento se desconoce el número de personas que ya cumplieron su esquema de inmunización de manera completa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.